Hey, hey, ¿estás preparado para lo que viene? Ah, ah, esto es un día, vamos a jugar Auténticos players, jóvenes, jóvenes Me alicante a la milla, ah, ah, pasando por nada Ya, ya, estoy solo, ya, ya Todo más, todo más, es otro día, alonso, alonso, alonso ¡Aaah! Nosotros sabemos qué hacer En el plano de amor a pie A mí no me hablen de fe ¡Aaah! Nosotros sabemos qué hacer En el plano de amor a pie A mí no me hablen de fe ¡Aaah! ¡Aaah! Reza, Hassler, reza, el cielo está llorando un son Hoy Dios me mira fijamente y dice Stay strong Escupí una canción que salve a un niño loco Sintiendo mi reencarnación Bajo estos focos, camino reviento Mi barrio está ardiendo Mamá está llorando Droga está pudriendo Este corazón y ni siquiera tengo un plan B Solo puedo escupir frases, soñar a lo grande Haciendo dinero, legal, ilegal, modo Viendo tíos sonras, desesperar, planear robos Viviendo este instante Cuidando a mi gente Esperando a que alguien mate al presidente Sí, con my life esperando este momento, bro Harto de escuchar es lo que hay, lo voy a hacer, bro Voy con hijo pro, gordo máster con Alonso Escucha este banger luego que mate a lo bonzo Estoy sentado en la fama, a modo de inodoro Estoy vendiendo escama para el mundo sonoro Estoy viviendo drama, estoy buscando oro Estoy pidiendo calma, pero no encuentro el modo Vine desde atrás de todo y ya no hay marcha atrás Me abro y paso con los codos, yo soy un judas Para los que sueñan por algo mejor y luchan Estoy preparando mi llegada, solo escucha Mucha gente tiene sueños y es bello luchar por ellos Mucha gente tiene sueños y es bello luchar por ellos Saber que vale sentir que ahí hay un muro y chavales que van a por ti Pero el juego es así, guerra de egos que te entierran Se aferran metas que afrietas porque quieres transmitir Sabes que vas por algo grande sentado ya en cualquier parte Te sientes como un soldado desarmado contra un tanque Y aunque tarde y me resguarde nunca pararé Me encargaré de todos esos mierdas que hablan Los pongo yo en la pared El bombo y la caja se encajan en este combo Y desatan vehículos longos y con el rap del que dispongo Yo os alcanzo y lucho porque tengo que expresar Cosas que contar en la misstep con Gordo Master Y Abraham, gente normal de a pie ¿Tú qué coño crees? Productores de mierda, me criticáis y yo lo sé Pero mi fe es muy grande, mis sueños son importantes Todos quieren ser un alguien, yo no confiar en nadie Hay muchos en el baile, metralletas en el aire Hay conflicto como Afganistán o como en el Zaire Os veo, queréis joder, ni estando al cien por cien Podréis contra este tren, así que marchos y no volved Vuestros sueños ya perdéis, claro que tenéis Dijo pródigo en la misstep, nos tenéis ¡Dios jodéis! Nosotros no sabemos qué hacer En el pano de amor a mí A mí no me hablen despeg Grande Nosotros no sabemos qué hacer En el pano de amor a mí A mí no me hablen despeg Grande